Directamente del Festival Dale Mix, aquí en Monterrey, México, andamos con uno de los jefes del género urbano, un jefe, para mí un jefe, que le debo mucho, siempre ha creído en mí y esperó, esperó que pasara todo este proceso, me decía, vamos, vas conmigo, vas conmigo, vas para aquí, vas para allá, y yo aguantando y aguantando, yo hoy en día estoy sentado al lado de Doble, para mí, de mi artista favorito, súper contento, súper orgulloso, y viniendo ayer de Guadalajara, de un súper concierto masivo, donde una vez más yo confirmo de dónde esta gente, oye no, donde yo siempre me preguntaba de dónde esta gente tiene esa misma hambre, porque los veo el año pasado haciendo 14 funciones, pero ya yo me contesté la pregunta ayer, cuando yo vi lo que pasó en Guadalajara, en Guadalajara, México, es algo increíble, es algo que tú no puedes explicarlo hasta que tú estés ahí, la euforia de la gente, la emoción de la gente, la pasión de la gente, la gente me quería quitar la gorra que yo tenía de Doble, es algo que yo no me explico, pero ya entiendo, ya sé dónde viene la gasolina premium, amén, amén, estoy feliz, primero estoy feliz de que estés aquí, siempre lo digo, yo creo que nosotros los artistas que llevamos un poquito de más tiempo, ¿verdad?, tenemos que darle foro a las personas que llevan la información como es, muchas personas se tratan de montar en movimiento por el negocio, pero ya cuando tú llevas la información de manera correcta, te olvidaste el negocio, entonces empiezas a tener credibilidad, y eso hace que entonces los resultados sean positivos, yo te quiero felicitar, pulpa, brother, porque cuando tú te mantienes, primero con los pies sobre la tierra y dando la información, no por lo que me pagan, o voy a decir, si me pagan bien, pues voy a decir lo que tú quieres escuchar, no es así, nosotros, yo creo que la gente que lleva la información, debe llevar la información de manera correcta y darle crédito a quien merece crédito, y nada, agradezco tus palabras, feliz de que estés acá, como bien tú dices, yo creo que México es una de las plazas en este momento, al igual que España, Colombia, Chile, todo ese Cono Sur, que ha reforzado de manera positiva y de un impacto increíble en la música urbana, no tan solo con nosotros, sino en el género en general, así que feliz de lo que está pasando en México, pero a nosotros era un placer, era un sueño, y ahora es un placer estar aquí, viendo ese sueño que veíamos muy lejos, ver que se están haciendo conciertos multitudinarios, es una gran bendición. ¿En algún momento hubo una merma, o desde que ustedes pusieron en México, México siempre ha sido eufórico, te lo pregunto desde la ignorancia? No, no, por favor, claro, y es una gran pregunta, mira, nosotros recuerdo que veníamos a los festivales, yo recuerdo hace muchos años venir aquí a Monterrey a un festival Pulpa, y nadie sabía los temas, pero recuerdo que aquí nos da la oportunidad de hacer la voz México, The Voice México, por primera vez hicimos una silla doble, entonces Wisin y Anderón y Tomer con Antonio Solís, en aquel momento, recuerdo, creo que era Alejandra Guzmán, creo que estaba, un elenco, David Bisbal, y nosotros estuvimos haciendo la voz México, y fue The Voice, ¿no? The Voice, y fue esa temporada en la que yo creo que hubo un enlace y la gente pudo entender que era Wisin y Anderón, hubo un enlace, desde ese momento empezamos a girar hasta el sol de hoy, ha sido una conexión genuina, no tan solo de ellos hacia nosotros, sino de nosotros hacia el pueblo de México, nosotros aceptamos estos conciertos, hacer estos conciertos, primero porque yo creo que millones de personas, miles de fanáticos, nos pedían que hiciéramos esta vuelta en México, pero sobre todo es más a darle la gracia, personalmente por tanto cariño y por tanto respeto, porque jamás pensamos estar aquí y tener este éxito. Después de tantos años de carrera, ayer, oye, yo te quiero decir que ayer nosotros poníamos un blog, un pequeño documental, puedo decir, que lo vamos a estar lanzando, y vimos gente con el nombre, Tahuado, Mujeres, Dobre Guay, también el santo. Yo todavía no asimilo y quiero verlo, que ahí está el impacto que nosotros tenemos como artistas. Yo creo que si esto es un concierto y la gente no compra el boleto, solamente está soñando, no son sueños cumplidos, se queda en un sueño. Yo creo que los verdaderos protagonistas son las personas que compran los boletos. Lo que está pasando en México, no tan solo en México, en el mundo entero, estoy viendo las giras en España, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en el Cono Sur, Argentina, Chile, no tan solo con nuestros conciertos, sino también ya tienen representaciones de cada país. Ya antes el movimiento lo reía los artistas puertorriqueños, y ahora no. Tenemos una cara, oído eso. Tardó, pero iba a pasar, iba a pasar porque, claro, claro, claro. Yo creo que a veces la globalización, lo que pasó con el movimiento, hace que nuevas personas se atrevan y que representen su tierra y su cultura, su bandera. Y eso es lo que hizo, que hace que crezca el movimiento y que no se convierta en una monotonía. Llega un momento dado, 2006, 2010, hasta que empezó a abrirse este mercado a nivel internacional, y ahí aparece un J Balvin, ahí aparece todos estos artistas, Maluma, y que rompe eso, que rompe esas mismas seis caras o siete caras, Teo, Calderón, Daddy, Yankee, Wisin, Yandel. Y yo creo que el género ha sido un trabajo en relevo, y siempre lo digo, y lo vuelvo y lo repito siempre. Uno de los eventos que más hoy me gustan en la Olimpíada es el relevo. Aunque el primer tramo, segundo tramo y tercer tramo no lleguen a la meta, para que ese cuarto participante llegue a la meta primero, es necesario que esos primeros tres tramos hayan sido saludables. Wow, nutrición. Y yo creo que así fue, desde Chesina, desde Dinoi, y voy a mencionar, no los puedo mencionar todos, son tantos, Baby Rasty Ringo, el Ciceja, Inspiraciones, Estoritito, yo veía a Estoritito llegar a mi escuela superior en la vocacional en calle, y yo decía, wow, me ponía nervioso, y era como... Así que los que verdaderamente inspiraron, nos inspiraron a nosotros, a esa cepa de Sayo Guileno, Plan B, Wisin, Yandel, Don Omar, Tego, fue todos estos tipos, Baby Rasty Ringo, todas estas personas. Así que nosotros inspiramos a Farruko, a Joey Randy, a Arcángel, a toda esta cepa que vino después, y todo eso también, de Arcángel sale Vapón, y ha sido un trabajo en relevo. Y yo creo que ese es el ADN del movimiento, porque desde los tiempos de Playero, Dinoi, DJ Eri, Digo Canadá, todo esto, DJ K, Chikling, todos ellos, DJ Diki, eran varios artistas. Yo iba al estudio a dar lo mejor de mí, y cada artista iba a dar lo mejor de mí, y eso así, una pieza. Entonces, nuestro ADN es un trabajo en equipo. Siempre yo hablo de eso, será cíclico, volver a los varios artistas, será una posibilidad. Yo sé que ahora es un poquito más difícil, el negocio no está para eso, pienso yo. Pero, yo vi a Tiny haciéndolo recientemente, brother, un excelente trabajo musical. Podrá hacerlo gente así, como Tiny, ya establecida, ya con el power de decir, yo quiero a ciertos antiguos. En el movimiento todo es válido, culpa. Todo es válido, siempre y cuando tú lo hagas con responsabilidad. Me mencionas a Tiny, Tiny es uno de los productores que se ha ganado el respeto de todos nosotros. No el exigido, porque el respeto no se exige, el respeto se gana. Y él es un hombre que tiene el respeto de todos nosotros. Obviamente, depende del negocio que tú quieras buscar, depende de la visión que tú tengas como artista, depende a dónde te quieras dirigir. Y cada uno de nosotros tiene sueños diferentes. Somos libres diferentes, por eso a veces comparan un artista con otro y digo, wow, es una comparación válida desde ciertos puntos de vista, pero desde otro punto de vista, las comparaciones que no tienen las mismas condiciones o tienen las mismas reglas o las mismas... Cada artista tiene un libro diferente y páginas diferentes. Entonces, ya no es una comparación justa. Es una comparación con... Cada vuelo se evaluó diferente. Sí, es una evaluación diferente. Yo creo que comparar esto ahoritito con Wisin Yandero, con Baby Raster Gringo, es un error. Es un error. Nosotros salimos de ellos. Nosotros... Y no se trata de una copia, pero nuestros referentes fueron ellos. Así que compararnos con ellos es una falta de respeto hacia ellos. Porque Wisin y Yandero nacen de una inspiración de ellos. Así que no hay comparación, al contrario. Hay que darle crédito a ellos. Por eso en mi concierto en Puerto Rico siempre lo decía. Yestor y Tito, Baby Raster Gringo, Memu y Vale, Jornimán y Pantimán, La Cuanábanas. Te puedo mencionar tantos artistas, brother, que nos inspiraron. Pantimán y Pantimán, yo los me iba para allá. Sí. Sería el tiempo a Premium. Quiero... Hoy voy en Dalemix. Es una presentación. Ayer en Guadalajara otra. Entiendo que en dos o tres semanas vuelven para Perú. Estamos en Perú. Estamos en Chile. Estamos en Bolivia. Dentro de ustedes, por... ¿Verdad? Veinticinco años trabajando. Yo creo que... Mira, tú sabes que una de las formas más de sentir más el cariño, aparte de la discografía, ¿verdad? Y de lo que discográficamente hablando, del consumo de nuestro público, de nuestra música, los concertos nos dan la oportunidad de tener intimidad con el público. De poder sentirlo de cerca. Y eso es como tú dices, la gasolina de cualquier artista. Después que tú llevas muchos años que va mermando tu auge, muchos de ellos desaparecen, lamentablemente, otros de ellos no. Nosotros somos de los pocos artistas que todavía vamos a diferentes países y nos reciben con los brazos abiertos y podemos hacer conciertos multitudinarios. Eso es una bendición pulpa. No hay explicación para eso. No hay explicación. Y gloria a Dios por eso y aquí estamos por eso. No, mucha gente dice, aprovechando, que están haciendo un dineral. Yo creo que ya no se trata del dinero. No. Ya se trata del respeto, ya se trata del negocio, del respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Por ende, si nos respetamos a nosotros mismos, ese respeto lo damos hacia el frente. Claro. No podemos pedirle amor a alguien, a un abrazo a alguien que no tenga amor o que no tenga cariño propio. Nosotros nos sentimos felices con lo que hemos hecho y esa felicidad y ese respeto se lo damos a miles de fanáticos. Y se siente, brother, cuando nosotros hacemos un concierto tratamos de darlo todo en la tarima. No para que la gente piensa que fuimos el mejor del festival ni que somos el mejor show, no. Es que esas personas que compraron el boleto merecen lo mejor y por ello estamos aquí. Y se mercibe, se mercibe. Yo lo vi, yo lo sentí. Es algo increíble. Ustedes ni se imaginan lo que siente. No un comunicador, un fanático. No se imaginan. Viviré eternamente agradecido de doble. Quiero que sepa también que tiene el respeto de los colegas. A mí me escribió hoy, me atrevo a decirlo abiertamente, me acaba de escribir hace una hora Nelson diciéndome, te lo dije. Te dije que si te mantenía firme, seguía así como iba y te vi como quisiera de él. Me escribió Franco, que venga pa' Chile, que venga pa' Chile pa' que vea, brother. Estoy totalmente agradecido y tiene el respeto de toda esa gente grande que también yo respeto. Eso es grande. Cuando tú quieras pa' atrás, yo te voy a dar un consejo público, ¿viste? Sí. Las oportunidades las da Cristo. Amén. Yo soy una herramienta y Andel es una herramienta. Ahora, siempre que lo hacemos de manera correcta, tarde o temprano, los resultados van a ser positivos. Sigue sembrando, brother, y soñando. Yo creo que todas las mañanas, mira, estar aquí es un paso más, no por mí ni por Yandel, es un paso más que te dice que vas por el camino correcto. Estás en un camino y es difícil, pero hay que seguir caminando y seguir mirándose al frente. Tocar el cielo no es fácil, pero los que tocan el cielo son los que se sacrifican, son los que dicen la verdad y los que no se compran con dinero. Amén. Acuérdese de eso. Los que se compran con dinero son camaleones, hoy son azules, mañana son rojos. Sigue hacia adelante y le tengo mucho respeto y bendiciones a todos. Antes de irnos, quiero hacerle una dinámica de un tío simple porque mucha gente... Lo tenemos que ver en el estudio y no hablar de Mr. W. Eso es. Eso es otra vuelta. Nosotros nos vamos a sentar bien y bello y vamos a hacer una vuelta que tenemos bien seria. Pero quiero que la gente conozca un poquito también a Juan. Yo soy fanático de Oyo, soy fanático de Oyo porque tenemos mucho interés en común, como el baloncesto. El cánter para la cancha, vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. Como el baloncesto, el boxeo, tenemos varias cosas en común y yo quiero empezar por preguntarte con una dinámica que empecé hoy en mi página de Instagram. Te voy a... Dispara rápido porque tienes concierto. Nadie como tú. MySpace con la pared. Hablando de tu corazón. Sé que son tres diamantes. Háblame de tu corazón, ya sea por el momento en que se grabó, ya sea por el... Auditivamente. Mira, yo le tengo mucho respeto a Don Omar. Ya. No tan solo por lo que él puede hacer a nivel vocal y por quién es. Nosotros pensamos en un movimiento y recuerdo ir al casa de Nesty y no era la casa que tiene ahora, que es una super casa, una mansión. en la casa de sus papás en unos bajos. Entonces, todas las personas que fueron allí entendieron que nosotros no teníamos recursos. Nosotros solo teníamos en el curso sueños. Nosotros no teníamos tecnología, solo Nesty con su gran creatividad y ganas de hacer cosas grandes. Por eso el respeto tan grande a Don Omar. Los tres temas que acabas de mencionar son parte de una discografía, pero falta mayor que yo, que también él es parte. Faltan muchos temas que hemos hecho. ¿Cómo se llama? Ahora duerme. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Mira, tú sabes que Don Omar y nosotros, yo sí, los tres temas son increíbles. de MySpace fue en un momento certero porque había salido de la plataforma. ¡Ello! Don Omar es un tipo muy creativo, fue para un disco de él, nos comenta y lo hicimos. Nadie como tú y La Pared fueron temas que hicimos con Nesty y me encantan porque es el reggaetón puro. Es el reggaetón puro, es el reggaetón que mucha gente no sabe hacer. Lo digo con mucho respeto. Es real. Es el reggaetón que no sabe hacer ahora. Siempre he tenido ese sueño de poder hacer un disco a los tres, Wisin y Yandel Don Omar. Y nunca es tarde para dejar de soñar, ¿verdad? Tenemos comunicación con Don Don. Tiene un tema conmigo, Sandunga, que hizo Luni que pronto sale, que es una bomba. Es una bomba atómica, un reggaetón sabroso que Willow escribió y seguimos en comunicación. Yo creo que ese tipo de junta que la gente disfruta no se puede dejar morir, ¿no? No por nosotros, sino por el bien de miles de fanáticos que están pidiendo por peticiones. Así que nada, los tres temas son grandes. Me encanta de los tres mucho, nadie como tú. Pero los tres temas son tres éxitos mundiales que marcaron nuestra carrera. Ya, vamos a perder puertas. Último tiro, tienes a tu equipo y el último tiro, ¿se lo da a Curry o se lo da a Reggie Miller? Se lo doy a Reggie Miller. Se lo da a Reggie Miller. Voy con los OG. Ya. Este es un poquito fuerte, pero Tito Trinidad, Miguel Cotto, los dos en su pie. Pero mira, creo que Tito Trinidad, no estoy hablando de habilidad, creo que el boxeo más lindo lo tiene Goto, es mucho más técnico. Pero Tito abrí esa puerta. Yo recuerdo estar en el Madison contra Mayorga y fue impresionante, bro. El Goto, la cara en el cara. Pero es impresionante, aparte de lo que hacía en el ring, es lo que él hacía fuera del ring. el respeto que le tenía y no tan solo él era el boxeador de Puerto Rico, él llevaba en sus hombros la bandera. Feo. Él llevaba la bandera de Puerto Rico de que daban un día libre cuando él llegaba de celebración, nadie trabajaba. Nadie trabajaba. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta en Puerto Rico y ese es el tipo de personaje que hace falta porque representa quienes somos, nuestra cultura. Dame un top three del álbum Mr. W. Ya, haya salido. Tengo un buen disco, tengo un buen disco porque estoy feliz. Hacer un buen disco es difícil. Tengo un tema con Checho que creo que va a ser muy grande. El tema de John Mico es un reggaetón, pero se atrevió a hacer un reggaetón conmigo de La Mata. Se llama Señorita, yo te quiero ver bailar. Un palo de tema. Ya hicimos el video con Toalless y Terrero. Tengo un tema con Marcol hecho por Looney Tunes y Los Legendarios. Tengo el tema de Manuel Turizo. Tengo el tema con Yandel. Tengo un tema con Redimido y con Arcángel y con Gallego que es el intro del disco. Ozuna y Rake en el disco junto a mí. Tengo un buen disco, brother, pero me encantaría que esa pregunta tú me la contestaras a mí cuando escuches el disco porque quiero saber tu opinión. Y yo voy para allá me quedando Edicaciano, Larga y Uso. Los dos de Zupin. Si tú fueras dueño de equipo los dos necesitas a uno tú vas a agarrar los dos eran increíbles pero a mí me encantaba Edicaciano. Edicaciano cuando estaba en San Germán era impresionante. Verlo jugar era un asesino. sangre fría. Los dos, Larga y Uso también. Mujeres in the club imagínate con ti ahí. Mujeres in the club. ¿De verdad? Mujeres in the club. Nosotros íbamos a sacar una suma gigante de dinero para pagarle por el proyecto y cuando hicimos bonding en el video él no nos cobró. Me enteré de eso. Entonces ¿sabes qué? Ahí te das cuenta del poder que tiene una buena camaradería en un proyecto que aunque no entiendas una persona o quizás ella no hable tu mismo idioma la música habla por ti y no tan solo eso después hicimos no dejemos que se apague no no dejemos Brown también. Ese fue con T-Pain y 50 que robamos un banco Chris Brown y Chris Brown y T-Pain fue algo me gusta de ti. Con Arkelly también trabajamos trabajamos con Yarule Ribis de Rakata nosotros hicimos muchas cosas grandes pero creo que lo que hizo ese switch en nuestra carrera y que los americanos nos vieran desde otro punto de vista fue la canción de Mujeres in the Club de Top 50 Cent. Tú piensas que esto era una pregunta que te iba a hacer pero te lo voy a elaborar de otra manera. Yo tengo dos temas que a mí me gustaron mucho y yo pienso que eran ustedes buscando esa esquina y a lo mejor no resultó en ese momento pero yo la sigo escuchando y yo pienso que esos temas salen y eso es la canción de Yalcún Placer son dos. Yalcún Placer Es buen hacer y los saludo a Polinizar que los hago mucho. Eso fue unidad tuya yo te veía a ti de lleno en esos temas. Lo que pasa es que lo que pasa es que ese es nuestro DN Wisin y Yandel siempre si tú te fijas Wisin y Yandel siempre han tratado de hacer cosas diferentes y nos atrevimos. Síguelo síguelo bailando son sexy movimientos abusadores son conceptos que nos atrevimos a hacer y íbamos en contra de la corriente yo creo que esa es una de las claves de Wisin y Yandel cuando la gente pensaba que iban a salir con un reggaetón Wisin y Yandel pan sexy movimientos pan dime que te pasó con un concepto pan gracias a ti cosas diferentes y yo creo que eso lloro por ti ahí está la magia no tan solo de Wisin y Yandel del movimiento urbano lo que hizo que el movimiento urbano llegara a otro nivel y que otros demográficos nos miraran es ese tipo de junte el que yo pueda fusionar y pueda ser un bolero sin dejar de ser Wisin y Yandel porque lloro por ti es un tema de Enrique pero si oyes el remix con Wisin y Yandel tiene una identidad autoturbana claro porque yo rapeo y Yandel le da ese toque urbano entonces yo creo que ahí está la magia de Wisin y Yandel nosotros desde el primer momento que empezamos a trabajar nosotros nos atrevimos desde hola como estas son conceptos melódicos diferentes y siempre siempre con una siempre tienen que sembrar algo en todos los discos identificados temas que lleven un mensaje una crítica social que te di ahorita hoy estoy aquí en esta barra solo cuida a mi hijo llena voy para la calle si tú vas a pasar oye brother eso también es algo que porque Lito y Julaco lo hacían pero lo hacían en RAF y lo hacían más oscuro ustedes siempre buscan una manera de hacer algo como que llegar a que se yo tal vez para lo que nos identifica todas las personas de los residenciales y de los barrios que son nuestras raíces todas estas temáticas pegan con muchos de ellos porque son vivencias que se viven en el barrio de Puerto Rico y del mundo entero inclusive el nuevo disco de Mr. W yo hablo con un tema que es ese coro ya me voy si me pasa algo ese es el coro del libro y es una historia de este chico llamado Orlando que sus padres lo cuidaron que sus padres lo amaron le dieron todo sus papás querían que fuera doctor pero sabes que él decidió escoger el camino de la calle ahora redimido haciendo el papel de Cristo cuando tú tomas una decisión vas a tener consecuencias no podemos recibir limones si sembramos mango no podemos recibir mango si sembramos fresa mucha gente quiere hacer quiere tener consecuencias positivas por par sembrando en tierra incorrecta en tierra que no es fértil a veces estos temas también estas temáticas hay que tocarlos porque hay muchos chamaquitos allá afuera viven 15, 16, 17 años que hoy quieren ser godedores que hoy quieren ser los godones de la calle pero a veces es bueno también llevarla como es porque cuando tienen 30 y miran hacia atrás dicen wow cometí un error ¿por qué lo hice? o quizás por un momento 15 minutos de fama hoy están haciendo vida en la prisión hoy están haciendo vida en la prisión entonces tenemos una persona que podía ser fructífera a la sociedad por un error quizás hizo se graduó de cuarto año de escuela intermedia con honores era el mejor en la escuela y por 15 minutos de un error wow y yo lo digo porque realmente esto es desde el disco Los Reyes del Mojo Milero ustedes siempre han sembrado por más sandunguioso que sea el disco en este disco me acuerdo de eso también y ese es nuestro DNA siempre que nosotros producimos producimos como un menú como cuando tú vas a un restaurante un buffet y tú hoy puedes comer algún tipo de comida al otro día puedes comer una pasta y una no es mejor que otra al contrario es que todos los días somos pensamientos diferentes y puedes escoger de comer así es la música cuando hacemos un disco debemos presentarle al público diferentes alternativas para que ellos escojan su preferida y la música es emociones puedan también disfrutar lo que yo quiero darte estás triste tengo el bolero quieres rumbear tengo la canción tengo el reggaeton sabroso para que rumbees pero te estoy dando un menú para que puedas escoger esto es lo que puedo hacer a ti te encanta corear y a mí me encanta escucharte coreando pero lo hice pues lo hice vengo preparando al público hace mucho tiempo te siento algo me gusta de ti temas que me atrevía pero siempre respetando el lado de Yandel yo creo que esa es su área y hablar de un Zion hablar de un Change hablar de un Yandel para mí son los tres esos tres los tres chicles las tres voces para mí esos tres tipos aparte de Baby Ratta de Tito de todos estos tipos como te dije que vinieron antes de nosotros pero te estoy hablando de mi era Zion, Change y Yandel para mí es lo más grande después de lo que te dije de los Jedi como le digo yo Tito que los amo mucho y Baby Ratta pues esos dos tipos pero yo creo que esos cinco tipos hablando de voces son las voces universales del movimiento si hablamos de estos cinco tipos y ponemos los éxitos o los coros que han hecho esos cinco tipos el 60-70% de los coros más legendarios del movimiento son de ellos y lo impresionante es que tienen coros románticos tienen coros de maleanteo tienen coros de... pero escucha lo que te digo culpa esto es serio el 60-70% de los coros más grandes del movimiento urbano están en esos cinco tipos Baby Ratta Tito Yandel Zion y Change con todos tienes mi yoga con todos tengo gusto y es un orgullo decir que soy su amigo y que lo respeto mucho porque son gente que en el edificio grande del movimiento pusieron muchos bloques o quizás son los cimientos wow wow increíble antes de irme quiero solamente preguntarte ya que está la... ¿verdad? no soy de controversia pero esto es un tema que yo sé que tú te gusta mucho el rap igual que a mí tú me puedes dar un top fight de tus cinco raperos sin que nadie se moleste son cinco raperos que tú consumes que tú lo puedes consumir todo el tiempo pero yo te voy a ver de cinco raperos que no es que no pueda consumir con los que crecí con los que me inspiraron eso mismo los que te inspiraron primero es el CICEA F el rap perfecto el tipo que hay que mencionar es el CICEA yo recuerdo que sacó Luz Solar y Los Tres Mosqueteros y eso para mí era algo impresionante ya you made me dance on crazy no me puedo para mí eso era no el flow de nera muy cabrón él lo es le tengo mucho respeto Lito y Polaco los dos los pongo ahí porque creo que lo que ellos hicieron como Tres Mosqueteros fue representar el movimiento de rap cuando el movimiento de reggaetón iba creciendo ellos se plantaron y dijeron el rap está aquí estamos aquí mi industria obviamente tengo que mencionar la tempo tengo que mencionar la tempo y creo que es de otro demográfico pero me encanta el delivery de Cosculluela creo que Cosculluela es un asesino y él tiene que estar ahí los demás muchísimos buenos pero para mí esos cinco tipos yo creo que son muy grandes tiene que estar arriba el jefe así que denme un brinquecito nos vemos en el calle nos vemos en Chile nos vemos aquí nos vemos en el día no por favor bendiciones a todos por favor no por favor Gracias.